Balares contiene más del 12% del total de la oferta de turismo náutico de todo el Mediterráneo Occidental. La comunidad ocupa el segundo lugar tras Cataluña respecto al número de amarres, pues cuenta con más de 19.000, de los que cerca de 14.000 están en Mallorca. Por nacionalidad, los alemanes son los visitantes más frecuentes a los puertos deportivos, seguidos de británicos y españoles. La mayoría ejercen profesiones liberales, son altos ejecutivos, muchos de ellos jubilados, y escogen las islas sobre todo por su clima y la calidad de sus calas. Se trata de un segmento muy rentable porque genera actividad tanto en la temporada alta como en la baja, con la reparación y mantenimiento de las embarcaciones. Todas estas conclusiones se ofrecieron en unas jornadas organizadas por CAEP, que ha celebrado su 30 aniversario la pasada semana. Con este motivo organizó un almuerzo al que asistieron el presidente de la COE, Gerardo Díaz, su expresidente, José María Cuevas, y el presidente del gobierno balear, Francesc Antic, junto a 300 invitados, entre profesionales y empresarios.